Sin nieve, sin nieve, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Sin beber, sin beber, voy camino de Belén Sin beber, sin beber, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Sin beber, sin beber, voy camino de Belén Sin beber, sin beber, voy camino de Belén Tuki 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 tuki, tuki 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 ta Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén Tuki toki 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 ta Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki toki 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 ta Apurate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Sin beber, sin beber, voy camino de Belén Sin beber, sin beber, voy camino de Belén ¡Feliz Navidad!